Un gusto, bueno, agradecerle por recibirme. Es la primera vez que estoy aquí en el Centro de Jubilados y, bueno, como les decía, felicitarlos porque se ve mucho trabajo. Es un ejemplo, creo que para toda la sociedad, el esfuerzo y el compromiso de ellos, que se ve en cada detalle de aquí de su edificio y, bueno, con cada una de las actividades. Y de nuestro lugar, como siempre decimos, estamos a disposición para tratar de colaborar, de acompañarlos y creo que tenemos la posibilidad de hacerlo con el Centro de Jubilados, como lo hacemos con cada una de las instituciones de San Carlos Centro y todo el departamento. Sin lugar a dudas, el aporte realizado les va a venir muy bien a ellos. Sí, porque nos decían, tienen muchas actividades, son momentos difíciles, uno lo comprende, lo sabe y creo que lo que uno intenta en estos momentos es acompañarlos a superar estas situaciones. Venimos de dos años muy difíciles, siempre lo decimos, fueron difíciles para todos, pero para nuestros adultos, mucho más. Dos años en la vida de cualquier persona es mucho tiempo y verdaderamente lo que hemos visto es que después de la pandemia han salido con mucho más fuerza, impulso y ímpetu a disfrutar de la vida y a compartir. Y la verdad que para mí, bueno, me enriquece muchísimo desde lo humano poder compartir, diríamos, esta reunión que hemos mantenido recién con un grupo de personas que apuestan al esfuerzo, al trabajo y a la vida. Así que, bueno, realmente destacar el trabajo que ellos realizan, pero tienen muchos proyectos. Hablábamos de la edad, de la edad del espíritu. La verdad que están fantásticos y tienen muchas ganas de hacer. Sí, así es. Bueno, obviamente mi compromiso a intentar acompañarlos en los proyectos que vienen por delante, a recuperar, diríamos, el tiempo que por ahí no estuvimos tanto en contacto y ojalá podamos disfrutar de muchas reuniones como las que tuvimos hace un ratito. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias y saludos a todos.